Hola, muy buenas a todos, aquí estamos un día más, un día más, y bueno, hoy os traigo un video de gesto, supongo que os estaréis caminando, y que toca, pues ya sabéis, la mitad de semana, las miércoles, las miércoles, pues, la pelea de taberna. Esta semana es nueva, por lo tanto, la voy a subir, la semana pasada era repetida, así que, si no sabéis, cuando se repite, no hay problemas, pues, prefiero no subirlo, vale, porque para que veáis, niños iguales, pues, como que no, así que, vamos a ver, la pelea de taberna que se nos presenta. El tesoro del capitán al manejo, el capitán ha dejado tu tesoro para todos, pero sobre todo, para ti, cada turno podrás abrir un coche con tres cartas aleatorias, tiene que ser una para poder, o sea, que va a ser un poco el estilo de la nueva temática que es de descubrir, pues, un poco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Anduin contra Traal. Vale, contra Traal. Va, mucha más. ¿Por martillo, maldito? La luz me concederá la victoria. Va a ser todo de piratas, pues, si lo llevas a ver, me cujo pícaro, lo que pasa es que no me gusta nada, así que, me cujo pirata, hubiera sido una pícaro, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene entrada de primeras, bueno, 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 a ver, la tituladora es tentadora, pero un ogro, un ogro es muy bueno, un ogro lo puede matar con cazador de fieras, que dudo que lo tenga, así que va a ser, va a ser una buena, un ogro, un ogro un ogro, 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 una carta me va a costar, que sí que robaremos su como pirata, pero las piratas me van a costar, pero no está nada malo. ¡Activando rotación! Larädrink Una gran incorrectly, la 457, esta bastante bien, 47 y si no una X marca el lugar una X marca el lugar entonces ya vamos vamos o si lo tienen, imagina que lo tienen una X marca el lugar vamos a jugar vamos a jugar porque todavía no ha tirado ninguna de las... hueles al nombre no hay no hay no hay no hay no hay no hay silencio no hay es que están teniendo legendarias tío te amo no hay no hay no hay comida para mal muere es un 4-7 es que para ir planeando... luchitos no hay tenemos esto o esto una X marca el lugar yo creo que va a ir mejor de... una X marca el lugar es que tenemos otra chaval es que tenemos otra chaval listo este lo vamos a estar bastante porque voy a ir generando provocares y... no puedes detener a los cabal Vale, pues creo que voy a coger esta, esta era cada vez que ataca, ¿no? No, no, no... ¿Tendrá tormenta? Seguramente. Yo creo que va a tener una tormenta. Si no tiene tormenta, ahora mismo revienta. Deja con el ogro. Ahí está, es que dicho y hecho, es que... Recién pilladita. Queda mal que tenemos esto. No me lo puedo creer, manso. No tiene una tormenta que se ha abandonado... No vamos a ver si... y 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